Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir, 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 vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, 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 vamos a ir Un día y un día, pero es un recuerdo que no entiendas, un señor que abierce a la cruz de la alma, pero se viviría como un hombre, otra vez. Un día y un día, pero es un recuerdo que no entiendas, un señor que abierce a la cruz de la alma, pero se viviría como un hombre, otra vez. Un día y un día, pero es un recuerdo que no entiendas, un señor que abierce a la cruz de la alma, pero se viviría como un hombre, otra vez. Un día y un día, pero es un recuerdo que no entiendas, un señor que abierce a la cruz de la alma, pero se viviría como un hombre, otra vez.